Sí, cuando yo estuve en Lomas intentaron agredirme en diferentes oportunidades y de hecho el local donde fue el tiroteo fue cercano a el centro cultural donde pasé, que también era centro cultural de Levita lo mismo pasó en Villacrespo cuando con el local de Nuevo Encuentro esa posterior de que vieron que yo pasaba por cierto lugar y así una y otra vez como con quemas de locales y demás el único local que no fue agredido fue el de Tendencia Piquetera Revolucionaria donde yo, se vio el video donde yo estaba participando en una charla que fue además robaron el video, la evidencia de ese video y después en ese mismo local estuvieron con esa misma gente de Lía y otras personas hasta el Cuervo de la Rock y demás y se vieron diferentes actividades en diferentes situaciones y se vio el video y se vio el video